Buenas noches, agradecerte por la cobertura que nos das, no solo a nosotros, a todos los deportes y a todos los clubes, creo que esta es una semana crucial para nosotros, para el club, creo que tenemos que pensar en grande, sabemos que Ponteo está haciendo un gran campeonato como lo hizo Morales y tampoco nos tenemos que quedar atrás, creo que hay un buen equipo, creo que es el año que Carla Zeta conformó un mejor equipo y nada, solamente creo que tenemos que demostrar en la cancha, hacer buenos partidos y si Dios quiere sacar el título. ¿Cómo está el grupo antes de enfrentar esta Copa Simón Bolívar, Jair? Bien, bien, creo que más que todo en todos los equipos donde hay un buen grupo funcionan las cosas, creo que hay un buen grupo, más que un grupo, una familia, se está armando bien, nos llevamos de la mejor manera y creo que eso va a ser importante en la semana que viene para el campeonato. Gracias.